Hola, hola, bienvenidos a Ventana al Tiempo. Seguimos con los detalles del clima adelantándoles que continuarán descendiendo las temperaturas para esta noche. Comenzamos dándole un vistazo a Roatán. El termómetro marcó 26 grados centígrados y su mínima descenderá a 24, mayormente nublada esta noche pero sin formación de tormentas. En Tegucigalpa su máxima fue de 25 grados y bajará a 16. Seguro ya están acostumbrados mis capitalinos a tener temperaturas tan frescas, especialmente por la noche. ¡Qué envidia! Morazán Lloro tuvo algunas tormentas matinales. Su máxima fue de 27 grados y su mínima descenderá a 20. Ya para la noche no se esperan lluvias. Y en San Pedro Sula alcanzó 25 grados centígrados y por supuesto que esta noche estará agradable y fresca contando con 20. Así culminamos con el pronóstico del clima. Puedes seguir informado a través de nuestras redes sociales como Diario Tiempo. Que pasen buenas noches. Saludos.